hola a todos aquí manolewe en un nuevo vídeo chicos y bienvenidos a otro vídeo somas de mutants genetic gladiador y bueno como dije bienvenidos y bienvenidos y obviamente como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más ope que puedan estar como se los deseo a montón y miren hoy continuaremos escalando lo que ya dejamos atrás y obviamente ya saben a qué me refiero por tanto por título por lo que quieran y es que continuaremos la escalera de la incursión de la raid el grand master of grotto bueno grotto así que la dejamos en eso en la batalla 171 y bueno hoy veremos hasta dónde llegaremos porque ya ahí como están viendo simplemente quedan cinco días y bueno tenemos que ir tras esa ficha mucho en que la recompensa que aún no sabemos para qué cariaco sirve pero hay que optar por ella principalmente ya las batallas no se están tornando difíciles pero tampoco muy complicadas chicos pero ya sabemos que con lo que es con el combo de gloober y pesadilla podemos hacer todo fácilmente y creo que de hecho no me te la prometí la pesadilla pero creo que con un lugar basta para esta batalla si tardan algunas cosas las transiciones bueno el caché como siempre se me borra y tengo que volver a cargar todo así que bueno ahí de casi de un one shot no se lleva a todos pero bueno trabajo para el banker obviamente como ya yo les mencioné en el vídeo anterior y en otros esta escalera es sumamente fácil está resultando demasiado sencilla a mi parecer así las cosas como son no sé si celsius lo dijo a propósito porque a la vez también nos dejaron al mutante más fuerte del juego como recompensa que es ese heredero de los cinco anillos lo cual es fantástico porque así todo el mundo tiene disponibilidad ojo lograda en el pp o full 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 como yo pero es algo bueno que en realidad muchos tengan acceso a buenos mutantes me entienden de ese modo así que como que ataca su sideral múltiple toda la piñata se la lleva la dama del crepúsculo que raro pero el gloober se deshace de todo eso así que ahora la próxima no voy a pues voy a atacar con el general steel garden mientras recargamos tickets porque ya yo muy poco en verdad lo he probado así que hay que paso se la dio esto se la dio esto si se la vio no me deja recargar los tickets como es ya bueno entonces debe ser pasajero vamos a decir así que metemos la dama del crepúsculo al general steel garden y al niño nuestros tres mutantes mamaditos y facheros pero el niño está colado porque no es heroico creo que está la batalla 173 si no mal recuerdo pero ahora nos toca esperar que ataque en los otros mutantes tristemente eso pasa cuando metes mutantes lentos y miren 17 mil básico a todos sacó ese explorador sideral es bastante daño chico así que múltiple de nuestro llegar mamado steel garden y de hecho se los lleva a todos mamadísimo nos traía el estilo garden y bueno aquí también nos pide recargar tickets no sé por qué pero me está yendo jugado no sé si ahora a la aplicación de grabación le dio por pero eso simplemente cuando recargo créditos o sea no el problema está en eso que recargo créditos y recargo tickets tickets para la batalla estamos avanzando muy rápido de hecho yo creo que más rápido que en el capítulo anterior episodio anterior y tenemos una máquina un irla top y como se llama el de arriba menfisto mi guau el mir la top tiene vida pero se va a llevar un buen le paso de parte de nuestro orión en brutal miren guau 97 mil guau por los tentáculos o pinzas no sé que tenía y bueno ese menfisto decir prefirió sacar un cero por el escudazo del orión así que lo ignoramos y no los llevamos por delante batalla 175 ahora y como ven full y aquí voy a meter al boss mauricio porque por digo al urgan porque veo ese múltiple y lo veo poderoso los tres son míticos o sea mítico de primerito esto es un deleite un deleite para mi urgan un manjar manjar miren múltiple 77 mil adiós para no disponer del pobrecito del pobrecito gluber en todas pero están saliendo los mismos mutantes no sé si se han dado cuenta como yo están saliendo todos los mutantes pero por favor déjame recargar los tickets que no quiero gastar los grandes por flojera reunirlos cuesta mucho así que tenemos un astro mago un chamán y otro nirlatot vamos a llevarnos ahora sí lo que es la pesadilla el gluber y el fénix porque bueno vamos a agarrar un poco de experiencia y como el fénix igual no va a llegar a atacar el fachero fénix que bueno pronto verán un vídeo hablando de él espero sea muy pronto que muchos me han pedido la recomendación de orbes aunque ya yo se los he dicho muchas publicaciones que el mutante no está nada recomendable no está nada recomendable si acabamos la batalla llevándonos ese astro mago el gluber ni se veía en esa batalla pobrecito lo dejaron en visto chicos otra vez otro explorador sideral otra vez otra máquina es un problema problema no problema de que molestan molestan chicos no paran de salir y bueno mientras carga la batalla yo creo que no les da chance de atacar al equipo contrario equipo rivales enemigos de esta escalera no no tienen chance la pesadilla va a culminar del trabajo muy bien pesadilla 10 de 10 mi vesto waifu de mutants genéticos aquí de mg o en gg como dicen por ahí chicos y bueno hoy realmente como que vamos a avanzar muchas batallas yo creo que si vamos a avanzar bastante bastante no tal vez culminemos completito en la 180 o no pero miren siguen sigue el laggeo ese con los tiques chicos con los tiques así que mismo equipazo para que no llevemos tantos golpes en realidad simplemente lo meto es para no aguantar tantos turnazos del equipo contrario las batallas hacen muy largas y bueno no es que sean en verdad un desafío porque qué es lo fácil de este evento no es porque sean de nivel bajos no ojo tienen un muy buen muy buen level o sea son evos altos si no es que no tienen estrellas muy rara vez vez alguno en plata por lo menos ahorita vimos ese menfisto en bronce perdón máximo y en bronce y miren chaman sombra en bronce también es lo máximo máximo que vamos a ver en estas batallas si es que si acaso en verdad no hubo algún mayor que ya yo haya olvidado haya pasado aparte de los jefes que ya saben que obviamente los jefes salen esos herederos en sus versiones de plata oro en bronce y platino obviamente que me imagino que eso es ya para el final final y wow de hecho va a llegar a atacar uno de sus mutantes el general caos triple debilitado bueno mil no esperaba mucho pero ojeje ni tampoco tampoco batalla muy sencilla chicos y batalla 180 miren tenemos de recompensa tres estrellas de oro que yo creo que culminamos justico en esta batalla para no me deja recargar tickets así que tres estrellas de oro vienen bien vienen bien no es que sean la gran cosa pero vienen bien así que vamos a meter bug maurice urgan y big boss para que sea la piñata big boss para que sea la piñata en realidad preferiría que se fueran quitando vida con respuesta pero ya me entienden ya me entienden el mago tétrico menfisto y astro mago ciertamente creo que estamos en una misma ronda de gilitos por eso es que casi siempre salen los mismos mutantes y bueno el menfisto vuelve a atacar menfisto que molestia ya le quitó media vida al pobrecito big boss pobre pobrecito y culminamos esta batalla nos llevamos tres estrellas de oro y ojo no sé si hay más recompensa más adelante aparte de las fichas muchos tengo yo creo que no yo creo que no así que ya saben chicos lo dejamos hasta esta batalla ya más adelante continuaremos ya saben estamos yendo de 10 en 10 batallas y espero avancemos rápido porque ya le quedan son simplemente cinco días y espero terminarlo de golpe así que sin más nada que decir vayamos pero es rápido a los saludos y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios y es para gabriel coaquira un super saludo para alessandro blas un mega saludo para vladimir hernández un saludito a la máquina de jesús silvestre un mega saludo para ti crack giovanni garrido uno más para ti por supuesto saludo jera thor uno más por supuesto aaron lópez crack por allá se te envió un saludo y por último pero no menos importante mega super saludo para marlon noel así que ya saben chicos un like se agradece un montón y una suscripción me ayudaría a crecer y ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós chau chau chau